esa guirnalda pronto que me muero deje de prisa canta gime canta que la sombra me enturbia la garganta y otra vez viene y mi la luz de enero entre lo que me quieres y te quiero aire de estrellas y temblor de planta espesura de anémonas levanta con oscuro gemir un año entero goza el fresco paisaje de mi herida quiebra juncos y arroyos delicados bebe el muslo de miel sangre vertida pero pronto que unidos enlazados boca rota de amor y alma mordida el tiempo nos encuentre destrozados tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone de noche en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas y lo que más siento es no tener la flor pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento si tú eres el tesoro oculto mío si eres mi cruz y mi dolor mojado si soy el perro de tu señorío no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado esta luz este fuego que devora este paisaje gris que me rodea este dolor por una sola idea esta angustia de cielo mundo llora este llanto de sangre que decora liras impulso ya lubricatea este peso del mar que me golpea este alacrán que por mi pecho mora son guirnalda de amor cama de herido donde sin sueño sueño tu presencia entre las ruinas de mi pecho hundido y aunque busco la cumbre de prudencia me da tu corazón valle tendido con cicuta y pasión de amarga ciencia amor de mis entrañas viva muerte en vano espero tu palabra escrita y pienso con la flor que se marchita que si vivo sin mí quiero perderte el aire es inmortal la piedra inerte ni conoce la sombra ni la evita corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte pero yo te sufrí rasgué mis venas tigre y paloma sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas llena pues de palabras mi locura o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura quiero llorar mi pena y te lo digo para que tú me quieras y me llores en un anochecer de ruiseñores con un puñal con besos y contigo quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis dolores en eterno montón de duro trigo que no se acabe nunca la madeja del te quiero me quieres siempre ardida con decrépito sol y luna vieja que lo que no me des y no te pida será para la muerte que no deja ni sombra por la carne estremecida tu voz regó la duna de mi pecho en la dulce cabina de madera por el sur de mis pies fue primavera y al norte de mi frente flor de lecho vino de luz por el espacio estrecho cantó sin alborada y cementera y mi llanto prendió por vez primera coronas de esperanza por el techo dulce y lejana voz por mi vertida dulce y lejana voz por mi gustada lejana y dulce voz amortecida lejana como oscura, corsa, herida dulce como un sollozo en la nevada lejana y dulce en tu etano metida te gustó la ciudad que gota a gota labró el agua en el centro de los pinos viste sueños y rostros y caminos y mulos de dolor que el aire azota viste la grieta azul de luna rota que el jucar moja de cristal y trinos han besado tus dedos los espinos que coronan de amor piedra remota te acordaste de mí cuando subías al silencio que sufre la serpiente prisionera de grillos y de umbrías no viste por el aire transparente una dalia de penas y alegrías que te mandó mi corazón caliente este pichón del turia que te mando de dulces ojos y de blanca pluma sobre el aurel de grecia abierta y suma llama lenta de amor do estoy parando su cándida virtud su cuello blando en lirio doble de caliente espuma con un temblor de escarcha perla y bruma la ausencia de tu boca está marcando pasa la mano sobre su blancura y verás que nevada melodía esparce en copos sobre tu hermosura así mi corazón de noche y día preso en la cárcel del amor oscura llora sin verte su melancolía hay voz secreta del amor oscuro hay balido sin lanas hay herida hay aguja de hiel camelia hundida hay corriente sin mar ciudad sin muro hay noche inmensa de perfil seguro montaña celestial de angustia erguida hay perro en corazón voz perseguida silencio sin confín lirio maduro lirio maduro huye de mí caliente voz de hielo no me quieras perder en la maleza donde sin fruto gimen carne y cielo dejo el duro marfil de mi cabeza apiádate de mí rompe mi duelo que soy amor que soy amor que soy naturaleza tú nunca entenderás lo que te quiero porque duermes en mí y estás dormido yo te oculto llorando perseguido por una voz de penetrante acero norma que agita igual carne y lucero traspasa ya mi pecho dolorido y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo grupo de gente salta en los jardines esperando tu cuerpo y mi agonía en caballos de luz y verdes grines pero sigue durmiendo vida mía oye mi sangre rota en los violines mira que nos acechan todavía noche arriba los dos con luna llena yo me puse a llorar y tú reías tu desdén era un dios las quejas mías momentos y palomas sin cadena noche abajo los dos cristal de pena llorabas tú por ondas lejanías mi dolor era un grupo de agonías sobre tu débil corazón de arena la aurora nos unió sobre la cama las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama y el sol entró por el balcón cerrado y el coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón amor tajado amor tajado y el sol es decir que el cuerpo no